Prex presenta Prextamo Imprescindible para cuando te queres comprar con internet y no te da el saldo que tiene en la Prex Y ves que va bajando el software que te queres comprar y todavía no cobraste Nooo, ¿por qué? Bueno, ahora ya no vas a tener que quedarte con las ganas Pedir el Prextamo es una papa, mira Con el Prextamo cargas tu Prex desde la app Sin moverte donde estas Te puedes mover si quieres Elegí el monto que quieres cargar Prexiona como lo quieres pagar y listo Instantáneo y sin moverte O moviéndote O como vos quieras Y prexionante Devolvés el Prextamo directamente desde la app de Prex Y si lo haces en una cuota no tenés intereses Lo que precisamente lo hace súper interesante ¿Verdad? Para que compres lo que quieras Cargas tu Prex en la app con el Prextamo Un nuevo servicio de Prex ¿De quién vas a decir una de la competencia? Eso no es cerca de una ¿Qué? ¿Que si yo soy de Córdoba? Nooo Si fue un día se me pegó el cantito Yo soy de Castillo Para allá, claro